¡Omar! ¡Nos fuimos al mundial! Seguimos con más Urbans, y bueno, qué mejor introducción del Manzana, tirando directamente el tag de la persona que tengo al lado mío, Marvarela, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bien, qué presentación, ¿eh? ¿Cómo venís hoy? ¿De 1 al 10? Un 10, la verdad. ¿10? Ah, ok. ¿Algo en particular que haya hecho que esté feliz? Hoy cumplo un mes con mi novio. Bien, ¿cuántos? Dos. Dos meses, ok. Pero la conozco hace bastante ya. Pero hace dos meses dijéramos, no, vamos a ser novios. Sí, exacto. ¿Mirá? Así que muy feliz, así que después de esto vamos a ir a pasear. Bien. Le compraste un regalo o algo. Y en eso está. De sorpresa. Ok, ok, perfecto. A ver, en general cuando entrevisto a productores un poco arranco haciendo un breve repaso de qué sonaba en las casas cuando eran chicos o después también en la adolescencia. ¿Vos qué, o tus viejos qué curtían cuando eras chico? Bueno, a mi mamá le gusta mucho, o sea, escucha mucha música variada. Eh, no sé, desde todo lo que es música clásica hasta ABBA. Mirá. Todos esos éxitos de pop de los 60, 70. Y mi papá siempre escuchó música folclórica. Ok. Así que tuve una fusión medio rara ahí. Y en mi casa se escuchaba eso y después mi hermano mayor me inculcó el heavy metal. Ok. Entonces tú, era cualquier cosa ya, un dicuado de género. Sí, me imagino. Y nada, todo eso como que a mí me gusta un poco de todo, la verdad. Ok. Eh, pero nada, lo que sí me llega bien son los sonidos pesados, así, melódico. Eso me encanta. Claro, o sea, y de alguna manera, no sé si estoy como construyendo de afuera, pero quizás lo pesado del heavy metal, más lo melódico más del lado de tus viejos, hace que te guste el dubstep más en la adolescencia. Tal cual. Tal cual, sí. Y también es un poco lo que escucharon la gente de mi generación en su momento, en su niñez. Claro. Sí. Claro, vos tenés veinti... Veinticuatro. Veinticuatro. Ah, ok. Sí, o sea, la época de Skrillex que era 2010. Sí. Total. Sí, sí. Ok, y así llegás al dubstep y a la música electrónica en general y empezás a producir eso. Sí. Ok, o sea, instrumentos no llegaste a agarrar. Toco la guitarra y el piano. Ah, ok. Y estoy haciendo canto. Ok. A full. Así que sí, todo sirve, ¿viste? Cuando haces música, mientras más instrumentos sepas, son herramientas, ¿viste? ¿Y vos las usás más para componer o incluso grabás pianos y guitarras cuando hacemos temas? Sí, a veces cuando compongo, grabo. Ok. Justamente, por ejemplo, el piano, muchas veces se me ocurre algo y empiezo ti, 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 ti. Claro. Lo grabo y ya queda ahí. Ok. Se cuantiza todo porque obviamente no soy un experto. Pero sé lo básico. Por ejemplo, guitarra. También sé lo básico. En un momento estuve aprendiendo flamenco también tocar. Rejodido. Es jodidísimo, la verdad. Pero es una locura para el cerebro, tipo, asimilar todo eso. Aparte de escalas distintas. Claro. Después impactó mucho en la producción mía. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Porque te abre un panorama que no tenías antes, ¿viste? Pasar del menor al mayor. Claro. A la séptima, novena y todo eso. Claro. Sí, sí. Y no te pasa a veces que esa complejidad puede jugar en contra en el sentido de que quizás vos querés, no sé, armar un acorde con muchas tensiones porque lo aprendiste de otro lado y de repente la canción requiere algo más simple y tenés que empezar a recortar o no? Sí. O sea, a veces pasa. Generalmente es lo que más me pasa. Ok. Porque hoy en día la música está bastante simplificada y se puede hacer un éxito a través de algo muy, muy simple. Pero yo siempre intento como hacer una elaboración, ¿viste? Que tenga su parte simple y tenga su parte compleja. Total. Y que genere ese contraste. Está bueno. Claro. Quería preguntarte también porque, bueno, justo estamos hablando fuera de aire, pero sos una de las personas que viene hace más tiempo dentro de esta nueva era de la música argentina y que más veces se reinventó o pudo como mostrarse versátil para seguir haciendo música nueva. Sí. ¿Cómo crees que lográs esa versatilidad? Yo creo que es la dedicación y el tiempo que le pongo a aprender cosas nuevas y también no tener la cabeza cerrada. Hay mucha gente que se cierra la cabeza, no, que yo soy esto real, que no sé qué, yo hago este género porque soy real. Te lo digo con cualquier género, no te lo digo con ninguno en específico. Mucha gente se encasilla mucho en algo y generan toda una atmósfera y algo sobre una mística, sobre un género. Y la verdad es que el futuro, así como lo estamos viendo, va a ser algo totalmente sin géneros. Ok. Es una mezcla, una fusión de todo, en todos los aspectos también, en la sociedad también. Y si vos te pones con eso en todo lo que es la música y eso, que encima es mucho más fácil de funcionar, de fusionar las cosas. Claro. Sí, ya vemos un poco que es verdad que los temas que se pegan no tienen un género muy definido. Puede ser RKT, puede ser más cumbia, melódica, puede ser trap, puede ser como, está muy abierto. Sí, 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 totalmente. Y nada, yo creo que eso viene un poco de mi reinvención. Ok. Y sabemos que hace un tiempo arrancaste a meterte más con el plan RKT. ¿Qué fue lo que te llamó la atención del RKT cuando lo escuchaste y dijiste como, che, pará, quiero hacer esto? A mí me pasaba que no me llegaba el reggaetón mucho, como que nunca me terminó de cerrar. Como que sentía que un, más yo, que soy argentino, haciendo reggaetón, no lo sentía, ¿viste? Y nunca me salió, o sea, hice un par de temas que pegaron de reggaetón. Bueno, hice otra botella y Mentiroso y uno más con Juan de Dios Pantoja, que no me acuerdo el nombre. Pero que tienen arriba de 60 millones de views, ¿viste? Claro. Pero como que siempre le daba mi fusión, ¿viste? Con electrónica, con sonidos así, más al estilo de Diplo y esa secuencia. Ese, ese. Se motiva, se motiva. Hice tanto tema que ya me olvido. Perdón. Y nada, como que le doy mi toque. Y lo que me pasaba con el reggaetón es eso, que sentía que era muy, no sé, no me llegaba. Muy insulso o...? No, no lo puedo describir como sentía que... No, no vibrabas. Tipo, no, sentía que estaba en otra secuencia. Y llegó el RKT, empecé a escuchar Elegante cuando recién salió, ¿eh? Porque yo antes trabajaba con Maxi, el brother, y el chabón me lo manda, me dice, escuchate esto. Esto es lo que se viene. Y yo lo escucho a él, ¿viste? Porque él sabe, él está hace un montón en la industria, antes que todos nosotros. Y empiezo a escuchar y es tipo como un reggaetón oscuro, con sonidos de daste, con letras turbias, ¿viste? Sí. Y me empieza a cebar, porque nunca había escuchado algo así, como... Es como una cumbia turbia, oscura y pesada, total. Y era como un híbrido de lo que me gustaba, ¿viste? Y lo que sonaba hoy. Es loco que, es verdad que esto de que es muy oscuro y que se pega algo tan oscuro es... Y además esto que decís, es que bueno, de repente las letras, al ser... Tienen la jerga que hablamos todos, por lo menos en Buenos Aires, tipo... No, y dio un paso más que capaz yo no comparto tanto, pero dio un paso más que es un poco todo lo que es la jerga de la delincuencia. Claro. Que siento que también refleja un poco lo que le está pasando a la sociedad hoy en día, ¿no? No en Argentina, sino mundialmente. Y bueno, como uno es compositor, ¿viste? De música, no se puede meter con las letras. Claro. Pero es lo que hoy en día suena y es selección de la gente, de la sociedad. Sí, sí. Porque vos le preguntás a todos los artistas qué repertorio de canciones tienen, probaron de todo. Probaron desde canciones de amor, reggaetón, trap, electrónica, todo. Te pones a ver el perfil de cualquier artista que hoy en día está pegado y la pegaron con el tema que justamente se ajustaba a esos estilos hegemónicos de hoy en día. Claro. Como que hay algo de ese tema que resonaba. Y hay algo, ¿viste? Yo creo que es una tendencia mundial, una bajada de línea, algo. Claro. Bueno, también se me ocurre la pregunta porque entiendo un poco por ahí que el RKT resuene más rápido y más fácil porque, de nuevo, sí, está más cercano a la cumbia, al reggaetón, que son cosas que hace años venimos ya escuchando en los boliches en todos lados. Tiene esta jerga mucho más argentina, con las expresiones argentinas y todo. Pero te quería preguntar a vos, que estuviste en ese momento de despegue del trap, ¿qué creés que fue que resonó del trap? Que sí era una movida como de un sonido más yankee y con una jerga más yankee. ¿Qué hizo que una generación se ponga a escuchar eso? Yo, primero, que el trap, al principio yo sentía que era un género que existe hace bastante porque, no sé, desde la electrónica y todo eso, había una maquinita que es física, o sea, es una maquinita física que te facilitaba mucho lograr ese sonido. La 808. Exacto. Sí. Y esa misma maquinita se empezó a usar en varias canciones. Uno de los primeros que hizo canciones con esos sonidos fue Timbaland. Y hay varias canciones de pop que son viejísimas que tienen esos sonidos. Claro. Y, por ejemplo, cuando empezó a llamarse trap fue cuando se le empezaron a poner estas letras de todo lo que es la venta de estupefacientes, delincuencia, vida de calle. Sí, la vida dura, ¿viste? Y ahí se empezó a denominar trap. Claro. Y de ahí dio bajada de línea para abajo a Puerto Rico, todo lo que estaba pasando también socialmente, ¿no? En el mundo con la aparición de tantas drogas y, o sea, es algo que, es algo que está pasando, ¿no? Es algo que... Sí, sí. Que hay que ocultar tampoco. Pero, pero también la gente tiene como una, un morbo y se divierte con esas canciones diciendo, Inclusive el sexo también. Sí. Es bastante gracioso ahora, hoy en día, con la aparición de TikTok también. Sí. Hay muchas canciones que la pegan con contenido así, medio sexual, medio guarango. Y la pegan porque es gracioso, ¿viste? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ayer estuve con Martin White, que es un chileno, que ahora hay todo un auge de la música chilena. Y hace poco subí un cortito así de su canción y el chabón tipo tiraba, ¿quieres que te lo comás? Ah, es broma, pero si querés no hay broma. Uh, está hediondo. Tipo, como hablando, ya sabés. Sí, sí. Y eso tiene como 200.000 videos en TikTok. Mirá. Tipo, está dando la vuelta al mundo ese fragmento, ¿entendés? Y nada, todo es como un poco lo que está viralizándose hoy en día. Sí, sí, es verdad que siempre fue como un tema común, bueno, lo mismo dentro del reggaetón. Y una de las grandes críticas también y uno de los grandes éxitos del reggaetón de ser monotemático con fiesta y joda, ¿no? De alguna manera. Sí, pero yo, por ejemplo, eso me parece gracioso y bien. Y siento que también estas herramientas nuevas facilitan un montón darse cuenta que es lo que busca la gente, que es lo que más les divierte. Y siento que la gente solo se quiere divertir, ¿viste? Pero a veces, viste, hay como una, no sé cómo explicarlo, como toda una hegemonía de estilos. Claro. Sé que vos desafiás bastante esos estilos por las mezclas que haces en general a nivel producción, a nivel géneros y eso. Quiero preguntarte puntualmente por el tema del verano, que fue este año, el año pasado, en enero, hace calor junto a Caleb Di Masi. Bueno, eso es algo completamente raro. Eso te iba a preguntar. No tiene sentido que se haya apegado ese tema. Es un tema que tiene partes muy distintas. Estamos acá escuchándolo como esta intro supermelódica que el drop es ahora en el minuto, que supongo que estando en las plataformas de streaming y eso, uno quiere que el drop entre antes o el estribo entre antes para que la gente se quede. ¿Te la jugaste? Dijiste como, che, vamos, este tema raro, porque también al final después está la otra parte que es más electrónica, que no es la huaracha. No, es iTrans. Claro. O sea, como cosas muy, muy diversas. ¿Cómo fue? ¿Te la jugaste o dijiste no? Me la jugué. Me la jugué y aparte tiene un contenido comercial, o sea, la letra sigue ajustándose ahí. Claro. Pero el Kaleb la rompió también. El Kaleb la rompió, él también estaba en un momento muy bueno de su carrera. Sí. Y bueno, esto lo potenció 100 veces más hoy en día, ahora mismo está en Europa. Sí, de verdad, está girando. Está girando en Europa. Y esta canción ayudó un montón a su gira en Europa porque fue triple platino en Italia. Ah, claro, que hicieron el remix con... Con Fera de Basta. Y R-U-F-U-B. Sí. Y bueno, eso también, porque es un estilo que viene de la electrónica y un poco también de lo latino, de la huaracha. Claro. Y esos estilos combinados, aleteo, todo eso, con house. O sea, cualquier cosa. No, pero vos estás... Lo mismo que lo recaté, que es como, che, esto es nuevo, este es genuino. Esto está bueno. Como mismo pensándolo dentro de un mundo donde uno piensa que la música ya está todo inventado, que sigan apareciendo estas cosas, está genial. Sí, 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 sí. Y bueno, yo un poco estoy impulsando una movida así con mi nuevo canal de Omar Aguandamal. Sí. Esta movida nosotros la estamos llamando UDM. UDM. Sí. ¿Qué sería? Es Urban Dance Music. Bien. Como estaba el EDM. Claro. UDM. Ok. Y bueno, el Hace Calor es justamente uno de los primeros temas de UDM. Claro. También el Mal con Catriel. Sí, ese también es UDM. Esto es lo que sea urbano, latino, tipo electrónico. Claro. No, y también está bueno embandalarlo de alguna manera. Y ya ayudá a propulsarlo a nivel más marketing. Exacto. Y también es un poco esto que te hablaba, como que puede entrar cualquier estilo. Sí. Dentro de esto, siempre y cuando sea así electrónico. Claro. Que es básicamente lo que estamos haciendo todos los productores hoy en día, que es música electrónica. Claro. Y siento que es como una puerta nueva para los productores que puedan hacer este estilo, ¿viste? Claro. Porque se puede poner hasta dubstep, house, side trance. Sí, flasher. Lo que se te ocurra con lo urbano mezclado. Total. Y eso es lo que nos va a dar el toque, porque generalmente, ¿qué tenés la canción siempre electrónica? Tenés a la pibita cantando en inglés, o el chabón cantando en inglés, y el drop. Ahí todo melódico, que es todo color rosa, los rubios en la playa. Sí. Es todo eso, ¿viste? Y esto es más como traerlo a la calle, a la realidad, a Latinoamérica. Total. Y mostrar que los productores de Latinoamérica puede que hasta estén al mismo nivel o mejor que ellos. Y hay algo, no sé si esto de que también los temas al tener como varias partes, no solo la estructura electrónica del build-up y después el drop, sino también esto de meter como la huaracha al final del side trance, al principio la parte melódica. ¿Pasa algo también de que el oyente no se termina aburriendo nunca o no? Como un tema que tiene muchas partes muy distintas, como no sé, se me ocurre el Psycho Mode de Travis Scott, que son tres canciones en una. Tal cual. ¿Eso está pensado también? Sí, yo eso lo hacía hace un montón, porque yo cuando producía música electrónica me codié un montón con varios productores que hoy en día trabajan con artistas muy zarpados, o sea, de Estados Unidos, porque muchos vienen del DUSTEP, claro. Y bueno, todo este estilo que hacíamos antes de DUSTEP, lo escuchábamos en SoundCloud. Y había muchas canciones de productores que estaban re locos, que el día de hoy están laburando para Kanye West, un montón de gente muy zarpada. En su momento hacían esos mismos cambios, pero con experimentos de ellos, con sus producciones. Entonces yo eso ya lo escuchaba hace como en 2013, 2014, con Mariam, que es mi manager que está ahí. Claro. Él también me mostraba un montón de canciones que hasta el día de hoy siguen vigentes y si vuelvo a escuchar, decís, uh, esto es su futuro. Sabían hace 15 años. Pero ahí hablando del futuro, sé que vos, nada, esto que también te reconvertís y tenés una visión de qué es lo que sucede o va a suceder, ¿qué ves que es lo próximo, que sea lo próximo? Siento que lo próximo es un poco lo que te hablé de la experimentación. Ok. Es un poco esto de sacar los géneros, de todo esto detrás, la calle y esto. Siento que va a tener un momento cúlmine y va a empezar a ver como un auge de la experimentación en todo sentido, no digo solo de la letra, sino como ya pasó del trap, empezamos a ver artistas como Villano Antillano, Arca, no sé, apareció Rosalía con un álbum completamente disruptivo dentro de lo que es lo urbano, con voces que parecen hasta mal pegadas, o sea, con ruidos blancos, cosas raras que son buenísimas, que todo esto viene de un productor que se llamaba Sofi, que falleció lamentablemente, pero estaba en todo este movimiento que te hablo yo de SoundCloud. Claro, todo lo de PC Music. Sí, claro. Y estaba Charlie XCX, también estaba en esa movida, va, sigue estando, un rubio y un montón más que toda esta movida la robó Arca y la volvió urbana. Claro. Y Rosalía seguramente se habrá inspirado bastante en eso. Sí. Y siento que va por ahí, pero todo esto pasó hace 10 años, ¿entendés? Sí, 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 sí. Es una locura, recién ahora está llegando a Latinoamérica. Claro. Porque obviamente nosotros tenemos otra visión, tenemos otra visión de las cosas, es como que somos un poco más conservadores y las cosas que nos disfrutamos y nos gustan, las repetimos muchas más veces que capaz la gente de Estados Unidos que tiene para elegir, ¿viste? Claro. Y conservamos mucho a los artistas, que eso es bueno. Sí, sí. Porque un artista latino dura mucho más que un artista estadounidense a veces, a veces. No digo en todos los casos. No, no, tal, tal. Pero está bueno además que igual que sí, que si esas cosas empiezan a llegar, también incluso cuando llega esto de que las reconvertimos como latinoamericanos. Sí. Y las adaptamos a nuestra forma de vivir, nuestra forma de bailar. Tal cual. Tal cual. Y es un poquito esto lo que siento que va a ser el futuro. Claro. Un poco la disrupción porque hoy en día también Latinoamérica tuvo una revolución sobre todo lo cultural, feminismo, lo que es también los ideales del ser humano, etcétera, que ya había, que ya había habido en Europa, en Estados Unidos y todo eso, recién llegó hace unos pocos años acá. Claro. Un poco el estigma de la homosexualidad también tiene mucho que ver, hay muchos artistas latinos que no salieron a flote por sus ideales de con quién quieren estar, ¿entendés? Sí, 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 sí. Mucho por el estigma del machismo latinoamericano. Y que justo quizás dentro del género urbano sigue siendo bastante conservador. Y es peor, es peor, es terrible. Sí, sí, sí. Pero no, yo siento que hay muchos buenos artistas que no hay que fijarse en si les gustan las mujeres, los hombres, no importa eso. Total. Hay que respetar a todo el mundo, todos somos seres humanos, la música es aire, es energía. Sí, son ondas de aire. Al igual, nosotros somos átomos. Sí, sí. No tiene sentido ponerse mal porque al otro le gusta otro conjunto de átomos. Sí, sí, no tiene sentido. Sí, sí. Tengo un par de preguntas, ya más siendo al lado nerdo, si querés. A ver. Bueno, primero tengo una pregunta que le hago a todos los productores, que es, si vos tuvieras que elegir una cosa que te hizo hacer un salto cualitativo como productor, ¿qué sería? Dejé de ver series y me puse a ver tutoriales, ¿ok? Eso es clave. ¿Y por qué creés que te ayudó? Porque todo ese tiempo que perdés mirando series, si te pones a ver, no sé, 12 tutoriales de producción. Sí. Salís con una data que es una locura, ¿entendés? Después de esos 12 tutoriales capaz aprendiste tres cosas, pero aprendiste tres cosas. En cambio, si te vas a ver Netflix, no solo no aprendés nada, sino que encima perdiste tiempo. Claro. Sí, después estaba aprovechando. A menos que haya visto un documental de música. O algo así. Otra pregunta que tengo es, ¿componés desde cero o arrancás con loops, starters? O sea, yo sé que vos armaste más de cero, pero ¿trabajás también a veces con loops o te sentás vos a hacerte tus propios loops como para tener algo donde arrancar cuando estás con un artista? Yo hago, sí, generalmente hago todo de cero, pero a veces uso, o sea, depende cómo fluya en el momento. Ok. Papá justo encontré una canción que me gusta y la paso por mi cerebro y la escupo de otra forma, ¿viste? Sí. Eso es clave, porque no te agarra el copyright después. Claro. Pero tenés más o menos la esencia ahí, las notas y eso. No, es una herramienta más para estimular tu creatividad nada más. Sí, sí. Total. Y bueno, por ejemplo, este tema del Dylan, yo escuché un beat de Baby No Money. Sí. Y... El de... No, ese no, justamente. Ah, ok, es otro. Que si lo escuchás es similar, el beat. Es similar, no es igual, pero es el estilo. Claro. Y es el único tema que escuché que es así, el de Baby No Money. Por eso lo implementé en esta canción de Duda D. Claro. Y... Sí, si no. Quedó único. Quedó tremendo. Porque la única otra canción que vas a escuchar que es igual o parecía, ni siquiera es igual, es parecida y muy poco parecida. Es la de Baby No Money. Claro. Y ahí Evar también se encargó de... Evar, el único otro productor que tiene un tag... No compite con el tuyo porque el tuyo es mejor, pero que tiene un tag... Nah. ...memorable. Evar... La rompe el Evar. Sí, la rompe. Sí, sí. Pará, y después hay un tema que me flasheó saber que lo produjiste vos, que es culpa de vos con Ricardo Moyo. Sí. Que hay una coproducción con Eblay. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, ahí nada, nos juntamos en un estudio, hicimos la canción, en mi estudio, justamente, y salió re piola. O sea, después la terminó de producir Eblay y la rompieron. Claro. Se hicieron un videazo. Sí. No hay mucho que decir realmente. No, venés loco porque no es un tema que lo escuchás y decís como, ah, este es Omar. Claro, porque no es tan electrónico. No, porque justamente yo coproduje. No, no hice tú. Todo era metido sintes a pleno. Claro, no. Sí, si me lo hubiesen dejado mío, obviamente te hubieses dado cuenta que era mi producción. Pero sí, el bajito es mío. Ok. El bajito es mío y ahí metimos. Y ahora escuché que estabas, bueno, me dijiste también lo de canto y ahí se me despertó un poco la lamparita, ¿estás empezando a desarrollar vos temas como artista? ¿Cómo te usas la palabra artista en este contexto, pero más como protagonista? La verdad, hace tiempo empecé a sacar temas desde que era chico, cantados, tengo varios subidos. Bien. Pero nunca me centré en eso, ¿viste? Siempre me centré en la producción porque era lo que más había transitado y, ¿viste? Una vez que ya llegaste muy lejos por un camino, seguí. Sí. Y nada, después agarré y me puse a aprender cosas como el piano, la guitarra y entre esas el canto y me empezó a gustar, me empezó a gustar cómo suena mi voz y todo eso. Sí. Y agarré y me puse a grabar, ¿viste? Me puse a freestyler también. Tira fríe. Me puse hace un par de años a freestyler y cada vez tiro mejor, pero obviamente no competiría ni a pago, olvidar. No, me sirve para escribir. Sirve para escribir, para tirar ideas en el estudio y eso y proyecto, capaz más adelante hacer algo con eso. Bien. La verdad, es una idea que tengo. Re. Y ahora estás sí con las sesiones estas que van tres, Omar Agonda Mal. Sí. Ahora estamos a full con las sesiones que les está yendo bastante bien. Sí. Hicimos la primera con Kaleo y la segunda con Nico Uji. Del Chile. Que tuvo mucho éxito la de Nico Uji. Sí. Justo sacó Baby Utaku, que es un tema que está explotando mundial. Claro. Y hace poco sacamos con Lauti. Lauti, total. Y qué, cuando, porque sé que laburás también con muchos artistas nuevos o más o menos emergentes, ¿qué buscas en un artista para laburar? La verdad, ni idea. Yo veo cómo vibra la música y eso. Y la persona también es muy importante eso también. Vos podés tener gente al lado muy buena y talentosa, pero si son mala persona, no caminas. Descartá, porque a la larga te van a meter palos en la rueda. Pero yo tengo eso, como si me gusta musicalmente y es buena gente. Ok. Y supongo que, o sea, lo de buena gente incluye también la ética de laburo, ¿o no? No, es más la personalidad, ¿viste? Porque la ética de laburo se despliega de eso. Claro. Esa es la verdad. Claro, claro, total. Y bueno, Lauti es como uno de los que más se está desarrollando también últimamente, ¿no? Sí, sí, estuvimos trabajando con Lauti en un par de temas. Y el concepto este de las sesiones, ¿lo desarrollaste vos? Como esto de que sea en ese lugar, con esa disposición. La última videoclip es un delirio, me encantó. Está bueno, está bueno. Que termina ahí en el espacio. Sí, es la gente con la que trabajé siempre. Marian, que siempre me bancó desde el principio. Ferian, que viene haciendo los videos hace mil años, desde piso. Como le digo, y todos esos los hizo él. Y bueno, la verdad vimos que este formato es el que está funcionando para los productores hoy en día. Y vi que había un hueco ahí, que todos estaban haciendo RKT o reggaetón y rap. Y faltaba alguien que haga electrónica. Claro. Así que estamos metiéndole a eso. Ahí va, ahí va full. ¿Se viene alguna dentro de poco nueva? Sí, sí, se viene una muy picante con una piba que ahora la está rompiendo. Que ya la conocen todos que vienen del rap. Bien. Así que no voy a decir nombre. Y fecha tampoco, pero en el futuro cercano. Sí, sí, muy cercano. Perfecto. Tenemos que ir cerrando algo que quieras decirnos. Próximos planes antes de que termine el año. Y ahora estamos cerrando giras y todo eso. Así que la gente que esté acá en el chat, que me quiere ir a ver a los shows, me siguen ahí en el Instagram. Bien. O en TikTok, o Mara que anda mal. Y ahí voy a estar posteando mis shows. Girando voces plan DJ. Sí, sí, estoy girando plan DJ y está copado el show porque no es que pongo música nomás, sino hago mezclas, mashups. Bien. Y esas cosas que están buenas. ¿Y tirás temas que no hayas producido vos para mezclar? Sí, hago bastante mashups. Ok. Un poco de electrónica, de Dastep y esas cosas. Me he jugado con RKT. Está copado el show para alguien que quiera ir a ver algo distinto. Re. Bueno, ahí está el Instagram, Omar, el oficial. Si le quieren seguir, estar atentos a todas las próximas fechas que se vienen. Gracias por unirte, gracias por la buena onda. Gracias. Vamos a estar acá atentos a todo lo que venga saliendo.